¡Suscríbete al canal! No sé si lo sabréis, pero yo llevo viendo One Piece ya unos 10 años, no empecé a verla desde el comienzo, desde 1999, pero sí que es una parte muy importante de mi vida. Quiero decir, hago vídeos de One Piece, hago directos hablando de One Piece, hablo de One Piece con mis amigos porque a muchos de mis amigos yo les enseño la serie, entonces One Piece forma parte de mi día a día, tengo un tatuaje de One Piece también, así que eso, One Piece es parte de mi vida, es parte de mi día a día, entonces para mí no es como una serie, es muy importante para mí, entonces yo creo que mi opinión no puede ser muy objetiva, pero voy a intentárselo en este vídeo. Como he dicho, yo no puedo ser objetivo, pero más que nada porque yo empecé a verla y ya desde el capítulo 1, aunque los primeros episodios de la mayoría de series no son muy interesantes, yo ahora me enganché y quería seguir viendo el siguiente episodio, quería seguir viendo qué pasaba, cómo avanzaba la historia, y aunque pasara por partes más o menos aburridas, yo no sé cómo lo hago, pero disfruto de cada capítulo. A mí me pones cualquier episodio del anime de One Piece, a no ser que sea muy relleno, claro, y yo voy a disfrutar del episodio recordando lo que pasó, pensando en la época de la vida en la que estaba cuando vi ese episodio, guardando grandes recuerdos de ello, entonces yo voy a disfrutar cualquier episodio de One Piece y la verdad es que valoro mucho la historia y valoro mucho la serie. Como digo, yo no puedo ser objetivo, pero traigo las razones por las que pienso que a la gente les gusta mucho One Piece hasta el punto de enamorarse de la serie como yo, porque sé que no soy el único, sé que muchos vosotros en los comentarios me comentáis cosas del mismo tipo, de que amáis la serie también y de que os encanta. Así que bueno, estas pueden ser las razones por las que creo que a la gente le gusta One Piece y por lo que creo que la serie ha triunfado. Aún así, hay gente a la que le gusta la serie y gente a la que no, así que bueno, también puede haber otras razones por las que le guste que yo no menciono. En mi caso he dividido estas razones en 6 y vamos a tratar cada uno de estos temas, así que nada, no me enrollo más, dejad un buen like si os gusta el vídeo al terminarlo y nada, suscribiros para que lleguemos dentro de poco a la gran cifra de 100.000 suscriptores. ¡Comencemos! Esta es la razón que siempre, siempre, siempre menciono, seguro que si seguís mis vídeos lo sabréis, siempre comento esto, creo que es el principal, atractivo de la serie, la Sakumo no Mi. Tú cuando ves Fairy Tail, te fijas en que el anime va de magos, cuando ves Naruto, te fijas en que son ninjas, cuando ves One Piece, te fijas en que son piratas, etc. Pero, el principal atractivo de muchas veces de las series es lo especial que tienen, sobre todo si es un sonen. Es decir, te fijas en los poderes. Ves Boku no Hero Academia y te fijas en el poder que tiene cada personaje. Ves Naruto y te fijas en qué clase de estilo ninja tiene, qué habilidades tiene como el Sharingan, como las copias de Naruto, por ejemplo. Ya sabéis a lo que me refiero, en Dragon Ball, que son los poderes que vuelan, que si el otro no sé qué, que si Kamehameha... Pues bueno, en definitiva, eso, los poderes. En este caso, One Piece tiene dos tipos de poderes, muy claros y determinantes. El primero de todos es la Sakumo no Mi. Las Sakumo no Mi son el principal atractivo de la serie. Yo me acuerdo que desde que empecé a verlo, decía, bueno, pues la Sakumo no Mi, el personaje principal es este, se hace de goma tal y cual. Sale otro personaje, hola, ¿y ese? ¿y ese personaje qué tendrá? ¿Cuál será su poder? ¿Qué fruta habrá comido? ¿Y por qué los poderes llegan de frutas? ¿Y por qué si te tomas esa fruta no puedes nadar? Ya todo convenía con un poco de misterio y de pensar que de dónde venía todo esto, por qué de frutas, qué son las frutas del diablo, qué es todo eso y por qué los poderes llegan de esa forma. Y qué interesantes poderes pueden llegar a entregar estas Sakumo no Mi. Yo creo que las Sakumo no Mi son el principal atractivo y son muy importantes. Nakama, tú cuando llegas a una nueva saga o arco y ves el nuevo villano, estás deseando saber qué poder tiene. Yo creo que es lo primero que te preguntas cuando ves a un enemigo. Dices, ¿y ese? ¿Qué fruta tendrá? Es más, si el enemigo principal de la saga no tiene fruta, es un poco raro, se hace como, ¿y este? ¿Por qué no tiene un poder claro? Siempre es lo primero que nos preguntamos. Tú veías, por ejemplo, en la saga de Alabasta, que aparecía Crocodile entre sombras y decías, ¿cuál será el poder de este? ¿Cuál será el poder de otro? Y realmente es lo más llamativo de la serie. Como he dicho antes, también hay otro poder principal en One Piece que ha sido un misterio durante mucho tiempo y que eso ha ayudado a que se haga más famoso y que nos llame más la atención, y es el Haki. El Haki, desde el primer momento de la serie, se nos ha ido ocultando y ha estado envuelto en un halo del misterio, preguntándonos todos durante muchísimos, muchísimos años y episodios, ¿qué sería ese tipo de poder? ¿Qué sería el Haki? Que poco a poco nos iban desvelando. Por lo que tenemos que desde el primer episodio, las Akumonomi eran el principal atractivo y el Haki fue apareciendo poco a poco, creando semillas de curiosidad en nosotros, haciéndonos pensar en cuál sería ese poder que también utilizan los más poderosos de la serie. Pero en resumen es eso, lo que más llama la atención de una serie suele ser los poderes que utilizan los principales personajes, y en este caso tenemos las Akumonomi y el Haki. Y para mí, dos increíbles poderes que hacen muy llamativa a One Piece. Bueno, Nakamas, la segunda cosa a la que quería hablar es la historia. Esto es la principal razón de ver una serie, o sea, la historia, que te interese la historia, que tenga algo que contarte, que pasen cosas interesantes. No voy a profundizar mucho en esto porque yo no soy guionista, ni sé mucho de estas cosas, por así decirlo, bueno, por decir guionista o por decir cualquier cosa, pero yo no soy experto en series, no puedo hablar de la trama, yo no puedo hablar de la forma que tenga de expresar las cosas Oda o un director de cine o algo de eso, porque yo de esas cosas no entiendo Nakamas, pero sí que puedo hablar un poco de la historia y por qué es tan interesante. Yo creo que One Piece es tan interesante por todo lo que nos va contando, porque es una historia gigantesca, muy larga y llana de secretos y misterios. Además, creo que la estructura de que haya arcos y sagas así, que van siendo cortitos, que en cada arco pase algo, haya personajes muy interesantes en cada uno, se dé un problema, pueda unirse una cama más a la tripulación, se hagan personajes graciosos, enemigos, con nuevos Akumonomi... Todo eso de que esté dividido en arcos y sagas, más o menos cortos a veces, pues ayuda a la historia y ayuda a que poco a poco avances y avance tu curiosidad. También hay algo criticable de One Piece que creo que es interesante, y es que One Piece no va desde el minuto uno a contarte la trama principal, o sea, aparece Goldie Roger y hasta que vuelves a saber algo de Goldie Roger, o de los D, o de cualquier otro misterio, pasa mucho tiempo. Entonces tú poco a poco vas viendo la serie diciendo, vale, está pasando esto, pero ¿cuándo llegará el momento en el que me hablen de Goldie Roger? ¿Cuándo llegará el momento en el que me hablen de Sanks otra vez? Y eso te va animando a seguir viendo episodios, a seguir diciendo, vale, vale, esto está interesante, está guay lo que me están contando de Rufi y su tripulación. Pero ¿cuándo volveremos a la trama principal o a lo que es importante respecto al pasado y los misterios de la serie? Entonces poco a poco te dan ganas de ver la historia para llegar a esos misterios. Así que bueno Nakamas, no voy a hablar mucho de la historia porque como he dicho, yo no soy un experto, pero ¿qué decir de la historia de One Piece tan larga y tan interesante? Bueno Nakamas, tampoco quería hablar mucho de la historia porque tocaba hablar de este tercer tema y es los misterios. One Piece es de las series con más misterios por resolver que creo que pueda haber y es normal siendo una serie tan larga con tantos episodios y capítulos y que lleva tanto tiempo en emisión, pero es que es increíble la cantidad de misterios que tiene One Piece. O sea, Joy Boy, el sombrero de Marioa, mil cosas Nakamas, hay mil cosas por las que puedes preguntarte y decir, ¿pero eso qué es? ¿O esto por qué pasa? Hay otras series que han suscitado en mi misterio como por ejemplo puede ser Naruto con el hombre mascarado, por así decirlo, con Tobi. Hay muchas series que te ponen algo de misterio, de quién será ese, qué habrá pasado con ese, qué, por qué pasa esto. Y por ejemplo creo que Naruto y Naruto Shippuden lo hicieron muy bien. Pero es que con One Piece es diferente porque como he dicho antes en el tema de historia, pasa algo y hasta que no vuelven a hablarte de ese algo, pasa muchísimo tiempo. O sea, por ejemplo Nakamas, ¿vosotros sabéis quién es el Dr. Vegapunk? Porque yo todavía no. Me lo nombraron hace 10 años cuando yo tenía 15 años y todavía no sé quién es el Dr. Vegapunk, todavía no lo he visto a la cara. Sin embargo One Piece te lo muestra en el episodio 200 y todavía no sabes nada de él y vamos ya por el 900 y pico. Y eso es a lo que me refiero, la trama principal y los misterios van dándose poco a poco, te van dando información poco a poco, los D, Joy Boy, todo Nakamas, todo. Tiene un gran misterio y es un misterio que tienes que ir resolviendo poco a poco viendo cómo Luffy avanza con su tripulación. Y eso para mí llama mucho la atención. Es como una subtrama, todos los misterios que van poco a poco ocurriendo y que tienes que ir descubriendo Nakama. Tengo un vídeo de misterios en el canal por si también queréis verlo en el que nombro más o menos 10 o 11 misterios de One Piece que seguramente estén todavía sin resolver y que deberéis de ver Nakamas. Y bueno, el tema misterios llegaría hasta aquí y es que es muy importante Nakama, es muy importante ese tono interesante de que no te llegan todo de primeras, de que poco a poco vayas descubriendo lo que pasa y de que tú teorices que puede pasar. Vamos con el cuarto tema del que quiero hablar y puede que sea de los más importantes para mí porque yo, si no lo sabéis, soy una persona muy muy sensible, yo tengo los sentimientos a flor de piel por así decirlo y One Piece es decir que a mí y a muchos Nakamas, porque lo sé y porque me lo habéis dicho, os emociona. Y One Piece tiene una facilidad para emocionar increíble. O sea, One Piece lleva los sentimientos a otro nivel, One Piece sabe crear momentos graciosos, sabe crear momentos épicos y sabe crear momentos que te pueden hacer llorar si quieren. Y esto es desde el primer momento de la serie, sabe cómo emocionarte. Por ejemplo, la historia de Nami no pasa ni en el episodio 50 casi y en ese momento de la historia de la madre de Nami con Nojiko y todo eso, tú ya perfectamente podrías haber llorado y haber deseado que mueran todos los Yorin de esa isla. Y como esto hay mil casos, Nakamas, la muerte de Ace, cuando se paran a los Mugiwaras, la muerte de Merry, o sea, hay mil cosas de este tipo que pueden llegar a emocionarte. Y estoy nombrando dos o tres que se me ocurren ahora, pero es que hay muchas cosas, Nakamas. Por ejemplo, el otro día estaba yo viendo algún vídeo de YouTube y me salió por ahí uno recomendado de que aparece Luffy por la nieve en Drum y se encuentra con un conejo y la madre de ese conejo estaba enterrada en la nieve y no podía sacarla y se veía el conejito medio llorando. Y llegaba Luffy y sacaba a la madre de ese conejito y la rescataba. Pero tú veías la cara de tristaza del conejo y ya eso te emociona. O sea, en 30 segundos de clip daba como para emocionarte. También la historia de, por ejemplo, ya que hablaba de Drum, la historia de Chopper con su doctor y todo eso. En fin, que One Piece te da una facilidad para hacer que nos emocionemos increíble y también puede ser una de las grandes razones para que te guste la serie. Una serie que te hace sentir cosas. No solo te divierte, sino que te enseña cosas a través de las emociones y te hace emocionarte a ti. Así que yo creo que es una gran razón para que One Piece te encante y la ames. Por lo menos para mí. Los personajes nakamas. Los personajes creo que también es un gran tema al que tenemos que hablar. Porque evidentemente en una serie de 920 episodios o capítulos, como queréis decirlo, si veis el manga o el anime, pues hay infinidad de personajes. Yo lo principal, lo que me fijo siempre y que siempre he admirado mucho de One Piece es que, como digo, todos los personajes, o el 90%, tienen una muletilla cuando hablan, hacen un chiste, repiten una palabra o hablan de una forma característica. O sea, o da a cada personaje, le da un diseño, le da una forma de hablar, un tono o algo, le da una distinción a cada uno para que te rías, para que te rías con ese personaje, no sé. Les hace diferente a todos en ese sentido y eso me encanta nakamas y me hace mucha gracia. Luego también, hablando de los personajes, tengo que decir que a mí cuando me preguntan ¿cuál es tu personaje favorito de One Piece? o ¿cuáles son tus personajes favoritos? Hay muchas veces que no sé ni decirlo, porque como hay tantos y me gustan todos, no tengo forma de elegir. Evidentemente, hay muchos que están un poquito por encima, un pelín por encima, depende de para quién, claro, depende de gustos, pero por ejemplo, te pueden gustar más por los típicos Lo, Luffy, Zoro, Sanji, Ace, Sabo, Barba Blanca, o sea, hay típicos que gustan mucho a la gente de por sí, o Sanks, Mihawk, pero también hay que decir que la mayoría de personajes te gusta y es que hay tantos que te puede gustar cualquiera, porque hay miles de personajes de One Piece y es normal con tantos episodios. Hasta los villanos, en cierto modo, tienen su atractivo y algunos que pueden gustarte, por ejemplo, de favoritos de Flamingo y me encanta, la verdad, pero vamos, podrías fijarte en cualquiera, como puede ser Akainu, personajes súper poderosos, personajes que son leyendas como Goldie Roger, Shiro Hige, o personajes súper jóvenes que también están detrás de sus sueños, como Luffy, Kobe, en fin, Nakamas, hay personajes para cualquier tipo de gusto, hay mucha gente a la que le gusta Usopp cuando Usopp precisamente no es un personaje poderoso, es un personaje cobarde que saca su valentía para ayudar a sus Nakamas, pero gracias a Dios todos tenemos unos gustos, todos tenemos unos criterios y en One Piece tienes mil personajes para que te gusten y he de decir que One Piece no es una serie en la que los personajes pasen desapercibidos para nada, así que creo que los personajes son un gran tema y una gran razón para que te guste One Piece. Por último, Nakamas, hay una sexta razón, no se me ocurrían muchas más, pero quiero hablar de una sexta razón y es el mundo, o sea, es muy importante los personajes que aparecen en una historia, es muy importante la historia, obviamente, pero también es importante dónde suceden las cosas y que el sitio que tú ves detrás, el escenario, por así decirlo, el mundo, sea bonito y que ese mundo tenga su cultura, sus objetos, sus inventos, sus cosas, Nakamas. Y en este caso, One Piece yo le daría un 10 de verdad, o sea, la historia de que el viaje de isla a isla sea de alguna forma con los logpows, el magnetismo entre islas, lo de que cada isla tenga su clima, el pasar un tiempo específico en cada isla para poder viajar a la siguiente de ese modo, todas las civilizaciones de One Piece, localizaciones, inspiraciones en el mundo real que son increíbles, todo el mundo de One Piece es increíble, Nakamas, yo solamente podría darle un 10 de 10. El mundo de One Piece es precioso, en las películas también lo es, creo que todo tiene una inspiración en la vida real de alguna forma, creo que todo es bonito y está estilizado y creo que todo sigue como la misma línea, es decir, no hay nada que digas, esto no puede estar aquí, esto no es de esta serie, esto es raro, ¿qué pinta aquí? Todo viene del mismo mundo de fantasía, por así decirlo, de One Piece y todo queda bastante bien, todo con genia y el mundo que ha creado el creador de One Piece, Ichiro Oda, es increíble, creo que todo conecta bien, así que yo al mundo de One Piece, su cultura, sus civilizaciones, sus lugares, le haría un 10 también a Nakamas y creo que es una gran razón para seguir viendo la serie también, descubrir este mundo y también descubrir con Luffy la última isla. Así que nada Nakamas, me he enrolado mucho porque creo que este vídeo es importante, creo que son las razones por las que a la gente le gusta mucho One Piece, creo que vosotros también tendréis algunas de estas razones y las entenderéis, así que nada, si el vídeo os ha gustado, dejar un buen like y lo más importante, suscribiros para que lleguemos a los 100.000 suscriptores y más importante todavía, comentar Nakamas, comentar abajo en los comentarios, que redundante es, comentar por qué creéis vosotros que One Piece es tan bueno, por qué es una serie tan buena o por qué creéis que la gente ama One Piece, dar abajo vuestras razones, comentar también las mías, si estáis en acuerdo o desacuerdo, es importante que de vuestra opinión. Así que nada Nakamas, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo Nakamas.